Siento las venas Debes ser el comienzo de tu posesión Siento tu sangre entre mis dedos Eres la sombra que acaricia al corazón Eres mi noche, mi paraíso Eres mi mutilado destino Se termina mi cadáver de cristal A veces imagino que regresas Que entras por la puerta de la tierra Y me sonríes Y me miras Me abrazas diciendo en voz baja Es agradable tenerte así No hay complicaciones Para verte Para verte Hacer círculos de humo Para verte Para verte Hacer círculos de tu voz Para verte Hacer círculos de tu voz Enseñaste erupciones en tus ojos Bajo la capa de los miedos Incurables Incurables Hacer círculos de tu voz 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 Junto a vivo Junto a mí Cuestionando ¿Qué hago Por sobrevivir? A veces imagino Que regresas Que entras por la puerta De la tierra Que te disculpas Por irte sin avisar que no te gusta incomodar mi soledad, a veces imagino que regresas y despierto solo con oír tu voz, aunque te busco donde bailan los planetas, sé que vives en el verso de mi voz ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!